Es mejor que este caracol no ponga sus cuernos al sol. Contagian enfermedades, todo tipo de plagas, tanto a nivel cultivos, flora, fauna, en el caso de la fauna un tipo de meningitis, un tipo de gusano que le llaman el gusano del pulmón de la rata, que también es contagioso a otras especies animales como son pollos, cerdos y por el consumo a los seres humanos. La alerta surgió en la provincia de Toledo. Porque localizan a una persona que vendía y reproducía y cultivaba estos caracoles a través de internet y los vendía. Esta persona desconocía los peligros de estos caracoles africanos que además son especie invasora que desplaza y depreda a la autóctona, a las variedades del caracol español. Lo conocerán por estos atributos. Este tiene forma de caracola y suele ser de unos máximo 10 centímetros, pero bueno, ante la duda, lo más importante es que llamen al 112 y digan, por favor, solicito a los agentes medioambientales porque puede tratarse de esta situación. Es decir, es mucho más grande, casi el triple, que el español. Si ven alguno, ya saben, no lo dejen pasar porque la presencia de caracoles gigantes africanos no es ninguna broma, pese a su inofensivo aspecto. Además, si los manipulan, siempre con guantes de látex o de nitrilo, evitando al máximo el contacto con su piel. Son animales fichados por las autoridades del campo, los agentes medioambientales.